Y una más, de mano de Marina Mactas. Al hombre más hermoso del mundo. Tal vez sí. Todo le queda bien, pero es humano, así que se aburre. Está aburrido Rishi Martin, así lo contó en redes sociales. Confinamiento va, confinamiento viene. Y estas cosas que de repente tenés mucho tiempo libre y decís... ¿Y qué hizo? Y se me hago un color, no sé si tenemos la foto. ¿Qué metió? Ahí está, mirá. Ahora viene bien. Se recontraúsa la barba así. ¿Se teñió la barba, Rubio? Me he copado, pero a mí es lo que le queda. Cuando yo me recibí de periodista, licenciado en periodismo, como una promesa, me teñí la barba de Rubio. No me quedaba así, confirmado. ¿Podés mañana poner la foto? Confirmado, no me quedaba así. Era un horror como me quedaba. ¿Podés mañana traer la foto de ese momento? No sé si hay fotos, no sé si hay fotos. Fue hace mucho tiempo. Era al lado de otra. Era muy chico. No, pero claramente no me quedaba así. Aprobado Riki, por millones de personas. Expectativa contra realidad. Podés poner una de un lado y al otro. Me iba a quedar una cosa horrible, oxigenada. El antes y el... No, claro, claro, claro. Claro. Qué genio. Bueno, bueno.